Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Uligreler y la Mañe. Bueno, hoy es un típico día de tráfico aquí en la avenida Plandi Ayala. Así es como se mueve el día de hoy. Aquí estamos enfrente de esta escultura donde está mi general Emiliano Zapata. Y pues estamos echándonos un vistazo aquí en Plandi Ayala. Ahí está el IMSS, IMSS Plandi Ayala, conocido como IMSS Plandi Ayala. Valga la redundancia. Al fondo una estatua muy pequeña de mi general Emiliano Zapata también. Ahí le damos acercamiento. Ahí les va la imagen para que vean cómo se ve. El día de hoy un típico día lleno de tráfico. Bueno, que no ha sido como otros días que ha habido bloqueo vehicular por X o Z o motivo razón. Que ya saben cómo... Esta es la guardería del IMSS. Se ha puesto últimamente. Pero bueno, hoy está muy tranquilo. Vamos a decir que es normal el tráfico para ser día viernes. Y bueno, pues con esta imagen la dejamos. Esperamos que haya buenos recuerdos. Que se mueva la caja de los comentarios. Y a ver qué recuerdo tienen de aquí. Plandi Ayala, IMSS. Si no es más por el momento, como dice la Moñe. Nos vemos en un próximo video. Y bye bye. Ahí les dejo la imagen. Ah, de donde viene el trailer. Es el Paso Express o la autopista. Se me había olvidado mencionarlo. Ahora sí, sí. Bye bye.